Bien, pues entonces ahora cogería, ¿verdad? Y colocaría esta. Nunca te aceleres, Nubolari. Antes de poner la ficha, piensa siempre con el caletri. ¿Pero qué tengo que pensar? Miño, tengo un 5, hay un 5 doble, pues coloco el 5. El que no sabe es como el que no ve. El dominó es un arte, que necesita cálculo, estrategia fenicia. ¿Pero qué pasa? ¿Que hay que ser ingeniero ahora para colocar las fichitas en la mesa? No, señor, pero todo juego tiene su intríngulo y se entiende su truco. Señora, que la señorita Laura ni se quiere levantar ni comer ni nada y yo creo que debería comer algo. Ya, te puedes imaginar cómo está. Ayer me la tuve que traer del velatorio a rastras porque no quería dejar solo a su padre. Pero hoy es un día de recibir a mucha gente y hemos de mantenernos serenos. Supongo que se habrá quedado alguien en el velatorio. Muchos y muchos amigos. Era muy querido en la empresa. Es que era un hombre encantador. Vamos conmigo, fue siempre maravilloso. ¿Cómo estás? Sí. No sé cómo voy a superar esto. Pues lo harás. Como lo hice yo y como lo ha hecho todo el mundo. Y va a ser duro porque habrá momentos de tristeza y momentos de mucha rabia. Pero en todos esos momentos yo estaré a tu lado para lo que necesites. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Me has dicho toda la verdad sobre lo ocurrido? Mira, te lo dije ayer y ya deberías tener suficientes pruebas como para saber que no te miento. Que estoy tan sorprendida y abatida como tú. Que cuando llegué a casa él ya estaba muerto y tú mismo viste la caja vacía. Sí, sí, pero con esos informes médicos extraviados la policía puede venir a buscarnos en cualquier momento. Han cerrado el café por mi culpa y me han echado. ¿Pero qué dices? Estaban encantados contigo. Ya. Pero por lo visto dejé entrar un sensor y el numerito de la chica que actuaba le parecía demasiado subidito de tono. ¿Subidito de tono? Pues qué lástima no haber estado allí, hombre. Ay, no seas tonto. Pero es que también había esas frescuras en el café. Pues antes me gustaba poco, ahora me gusta menos. Vamos a ver, madre, que es que no me ha escuchado lo que he dicho. Sí, que en este país de verdad se le saca punta a todo y no dejan a la gente ganarse la vida. Bueno, hijo, pero tú tienes tu trabajo en el mercado. Pero no se trata solo de mí, madre, no se trata solo de mí, que han despedido a todo el mundo. Digo que comunicarle es una noticia trágica para la empresa y para mí mismo. Don Damián ha fallecido anoche a causa de un infarto. Madre mía, qué horror, no puede ser. Pero si ayer mismo estuve trabajando con él y estaba bien, ¿cómo ha podido pasar? Bueno, por lo visto estaba más débil de lo que imaginábamos. En las últimas semanas ha tenido dos o tres amagos. ¿Se sabe algo? Aunque viéndonos las caras seguro que no es nada bueno. Víctor está ahora en la delegación provincial del Sindicato Nacional del Espectáculo a ver qué se puede hacer. Ya, pero es que habiendo una denuncia de por medio digo yo que no será cuestión de dos o tres horitas. No, esto va para largo. Adiós, Guillermo. Y si hay trámite burocrático ya pueden ser siglos. ¿Y no habría algún atajo, algún jefazo que pueda conocer? Víctor está viendo qué se puede hacer, pero esta mañana me ha contado el caso de un antiguo local que él conocía y no las tienen todas consigo. ¿Pero qué haces aquí, miliciana? Nada, que tenía muchas ganas de verle y le he pedido a las chicas que me cobran un momento. Ahora vuelvo. Es muy halagador que una hija quiera ver a su padre. Pero aparte de eso, ¿qué más traes en la mochila? Nada. Nada, pues el que nada nos ahoga. Que le quiero mucho, padre. Y que doy gracias por el día que nos encontramos y que tenemos que hacer más cosas juntos. Eso lo dices por la muerte de don Damián, ¿verdad? A mí, mi madre me faltó muy pronto y quiero aprovechar todo el tiempo con usted. Pues no te preocupes, que tu padre va a vivir muchos años. Es fuerte como un toro y tiene el corazón de una encina. ¡Qué susto, por Dios! Perdón. No se preocupe. A todo esto, ¿quién es usted? Soy Ismael Blasco. ¿El hijo de don Damián? Sí, estaba en Roma. Acabo de volver del aeropuerto. El taxi ha pasado por aquí y he parado para ver si veía a Aquilino. Su padre me hablaba mucho de usted. Soy Cristina Pérez, la nueva secretaria. Ah, y me contaron que Asun se había marchado de España. No llegué a conocerla. Era una gran mujer. Solo espero estar a la altura. Perdóneme, pero querría ser la primera en darle mis más sinceras condolencias. Gracias. Y no me tienes nada que decir del tempranillo, hija. Ah, porque viene por aquí cada dos por tres como alma en pena. Parece un cofrade de la Santa Compaña. Salimos de Málaga y nos metemos en Málaga, compadre. Vaya, vaya. No me habías dicho que le habías mandado a escardar cebollinos. Perdón, es que no había encontrado el momento. Pero no estoy muy segura de que lo nuestro vaya a funcionar. Yo creo que Juan es demasiado... ¿Demasiado qué? Demasiado celoso. Pues si no estás segura, hija, agua que no has de beber, déjala correr. Otro vendrá que mejor te hará. ¿Y ha pensado ya qué va a hacer? Lo bueno es que ella tiene experiencia. Pues es que no sé, no tengo ni idea de qué hacer. Pues buscar otro sitio donde cantar. Seguro que la contratan en un santiamén. Ya. Pero es que yo no quiero trabajar en ningún otro sitio. ¿Y por qué no? Pues porque no, porque... Porque yo tengo que estar en el Café Reyes. Ya, pero si está cerrado. Pues me da igual. Seguro que canta igual de bien en cualquier otro sitio. Pues que cualquier otro sitio no, 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 no. El Café Reyes, yo tengo que estar en el Café Reyes. Pero Clara, ¿tú no te das cuenta de que mañana mismo nos podría pasar algo a cualquiera y no volver a vernos? Has agotado mi paciencia. Al principio esos locos telos que tenías me parecían hasta graciosos. Pero si todo es por amor, Clara. Has pasado de castaño oscuro. Ya montas una escena cada vez que hablo con un hombre, incluso si son amigos de mi padre, como Sebas. Pero ¿y por qué te tienes que quedar con lo malo y lo bueno, eh? Cuando te reías conmigo, cuando te intentaba conquistar. Don Víctor, siento mucho lo que ha pasado y quiero que sepa que asumo la culpa. Si hay algo que puedo hacer... En realidad fui yo quien tentó la suerte. Arriesgándome demasiado con ese número. Pero tampoco se trata de buscar culpables a Américo. Perdona si ayer cargué las cintas contra ti. Eso quiere decir que si vuelvo a abrir, puedo recuperar mi trabajo. Literalmente, ahora tengo problemas más graves que pensar que en tu trabajo. Ayer cuando me llamaste, estaba destrozado, pero no acababa de darme cuenta. Es que es muy difícil de asumir. Imagínate. En el avión venía pensando lo orgulloso que se hubiera puesto cuando le contara que... que me ha salido un trabajo como estenógrafo para una de las compañías más importantes de toda Italia. ¡Gracias por ver el video!